Bienvenido a la primera panel. La primera panel es titulada Latinoamericana, Nuevo, Weird y God. La otra persona es Inés Ortiz. Creo que podemos empezar con tu presentación, Rodrigo. ¿Prefieren que haga la presentación en inglés o en español? ¿Prefieren que haga mi presentación en inglés o en español? El problema es que si eres unido aquí y no está unido, entonces no estás capaz de hablar. Y si tienes que unido, cualquier vez que quieras decir algo. Right. I know, I know. Thank you. Rodrigo, it's really up to you. If you haven't presented in English, that's fine. Yeah, okay. I think I prefer make it in Spanish, maybe, because I'm clever in Spanish, really. Sin problema, Rodrigo. Okay. So, perdón. Entonces, voy a hablar lento. Puedo hablar lento para quienes no hablan español. Tengo una presentación chiquitita, así que voy a compartirla. Es chiquitita y simplemente me gustaría simplemente como una especie de guía. ¿Está bien? ¿Se alcanza a ver? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias a UCLA, por un lado. También a Miguel, a quien no veía hace mucho tiempo y a quien admiro y quiero muchísimo. Y a todas las personas presentes aquí, tanto a los panelistas como a quienes están participando también, escuchando y bueno, espero que sea como interesante lo que vaya a decir. Bueno, esta primera mesa en donde nosotros estamos es sobre New Weird y Gothic Horror. Y quisiera también empezar a hablar sobre algo que me parece muy interesante, sobre el New Weird particularmente. Y por eso también quería hablar en español, porque en América Latina la idea del New Weird tiene un gran problema, que es el problema de la traducción. Cada vez que nosotros hablamos sobre New Weird en América Latina, lo primero que se podría, la primera gran pregunta que se hace dentro del New Weird justamente apunta a cómo podemos nosotros traducir la palabra New Weird para una literatura latinoamericana y por qué utilizar dos palabras anglófonas cuando nosotros estamos hablando de una literatura construida en América Latina, bien sea en el caso del español o en el caso del portugués, principalmente en español. Siempre que he estado como en diferentes cursos hablando sobre el New Weird, la primera gran pregunta es sobre cómo traducir el New Weird en español. Y esta traducción del New Weird en el caso de la literatura ha tenido como dos momentos muy particulares en donde el Weird, y sobre todo hablando recientemente con Ramiro Sanchis, que es uno de los grandes autores que también ha explorado la idea del New Weird, él hablaba sobre qué tan new es el New Weird, pero eso es algo que vamos a desarrollar un poquito después. Pero para hablar de la palabra Weird, digamos que las dos formas en las cuales se ha traducido normalmente el New Weird, o sea, ha intentado hacer esa traducción del New Weird al español, tienen que ver con dos palabras particulares, una tiene que ver con lo raro y otra tiene que ver con lo extraño. Es decir, cómo podemos concebir el Weird desde la idea de lo raro o la idea de lo extraño. En el caso de lo raro, tenemos dos grandes ejemplos de cómo se ha reconstruido esto, y los dos son a partir de la teoría también anglo, pero me parece muy importante retomar esto para ver cómo se ha re-evaluado en América Latina. Y las dos ideas de lo raro tienen que ver con la propuesta de Mark Fisher en lo raro y lo espeluznante, y la otra con Graham Hartman en la idea del realismo raro. En ambos casos, lo raro está apuntando también a una visión que, desde Fisher, es muy interesante, por ejemplo, cómo en el texto de Hartman la palabra rara aparece justamente en la primera página con una serie de significados y con una serie de sinónimos del por qué interpretar lo weird o por qué traducir lo weird como raro. En esa primera página de, al menos, esta edición de Olo Bionte, de Realismo raro, Lovecraft y la filosofía, justamente apunta a la complejidad de traducir lo weird o la imposibilidad de traducir lo weird a lo raro, tomando en cuenta que, sí, cuéntame, perdón, hay algo. Perdón, Rodrigo, ¿puedes poner tu presentación en toda la pantalla? Ah, ok. ¿Compartir? ¿En Presentation Mode? Sí, muy bien, muchas gracias. Ok, perdón, 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 solo no veo cómo se vea. Entonces, hay dos ideas de cómo se ha traducido. Obviamente, estas dos primeras sobre lo raro tienen que ver justamente desde las formas en las que se ha traducido The Weird and the Every, en el caso de Mark Fisher, que se traduce lo raro y lo espeluznante, que son traducciones muy particulares, pero por otro lado también el realismo raro de Graham Hartman. Entonces, lo raro está apuntando justamente desde el punto de vista de Mark Fisher, aquello que no debería estar en el, muy grueso modo, aquello que no debería estar en el lugar en el que está. Ah, algo, perdón, algo en donde, perdón, rehago la frase, lo raro apunta a algo que está en un lugar en el que no debería estar. O sea, por otro modo, lo mismo va a pasar en algún punto con el realismo raro cuando Graham Hartman lo observa de nuevo, cuando está hablando de Lovecraft, y retoma la idea Lovecraftiana de lo weird o lo raro, pensando también en la forma en la cual se construyeron las revistas pulp de Weird Tales. La gran pregunta que me gustaría hacer acá, lejos de cuestionar, hablar, repensar a Fisher o a Hartman, sería cómo funciona el adjetivo raro en español y cómo funciona el adjetivo raro para la literatura. Y el asunto justamente apunta a que lo raro es un adjetivo muy amplio, que básicamente abarca de manera general ciertos tipos de literatura en donde cualquier cosa puede ser rara. Por otro lado, y ahorita vuelvo a esto de lo raro, pero quisiera como volver a la traducción, por otro raro, la idea de la literatura extraña, que me parece mucho más interesante para la traducción, tiene que ver con cómo lo extraño, no partiendo solamente desde la idea de lo extraño como un concepto amplio, sino desde el extrañamiento a partir del cómodo Bertolt Brecht en el pequeño organón para el teatro, pero también cómo lo retoma de alguna forma en 1970 y algo Darko Subin en la metamorfosis de la ciencia ficción, en donde la define, de manera, esto se ha revaluado una gran cantidad de veces, el extrañamiento cognitivo. Y el extrañamiento cognitivo, que después autores como otros autores lo han hablado como que el extrañamiento y la cognición son formas de verlo literario, la idea de esto extraño me parece mucho más interesante porque justamente tiene un atado o una conexión directa con cómo la realidad se observa desde otro punto de vista, y este otro punto de vista la transforma radicalmente. No simplemente tiene que ver con la idea muy fischeriana de que aquello que está presente en el lugar en donde no debería estar, sino que lo conecta directamente con una visión que nosotros podríamos llamar una visión diagonal de la realidad. Eso hace que esta literatura del New Weird o la literatura del Nuevo Raro retome, perdón, la del New Weird o la literatura extraña, retome una conexión directa con lo real. Es decir, todo el tiempo nosotros estamos pensando que este New Weird está conectado con unas formas diversas de ver lo real. El gran problema, entonces, mientras Darko Subin, por ejemplo, define la ciencia ficción como el extrañamiento cognitivo, haciendo una especie de énfasis en el punto en el que lo cognitivo tiene que ver con la ciencia, es que justamente el New Weird se corre o se desplaza de ese conocimiento científico para ubicarse en otros lugares. Y es aquí donde me parece que la literatura latinoamericana llamada del New Weird es más interesante. ¿Por qué? Porque de cierta forma, cuando nosotros hablamos de eso weird o la weirdización, en general lo que ha ocurrido, la weirdización de la literatura, llamémosla así, lo que ha ocurrido en general es que el weird se ha convertido, o el New Weird se ha convertido últimamente en un término abarcador y generalista frente a cualquier tipo de literatura que se sale de las normativas clásicas de lo literario. Es decir, las grandes, hay incluso, no sé si dejo como referencia, una revista en la que justamente dirigió Ramiro Sanchis, una revista en una universidad, ahorita no recuerdo, es una universidad italiana, en donde justamente lo que hacen es analizar en qué consiste este New Weird, o en qué consiste en el caso latinoamericano. Lastimosamente, considero yo, ya podremos charlarlo en el momento de preguntas y respuestas, el New Weird se ha convertido en un término tan general que cualquier cosa se considera New Weird. Es decir, el New Weird es el nuevo nombre o el nuevo título de escapatoria para cualquier cosa que de cierta manera se salga de un realismo, o que sea una ciencia ficción explicativa o no clásica, o que sea un terror que tiene ciertos elementos que no son los clásicos. Así que habría que pensar cómo este New Weird, en el caso de América Latina, está siendo pensado o se ha, digamos, desviado por un término muy similar a lo que nosotros podríamos pensar como lo raro. Es decir, aquello general, amplio, que tiene una gran cantidad de elementos y que básicamente no adjetiva nada, o no modifica nada, no delimita absolutamente nada, sino que simplemente se dice es raro porque es raro. Me parece mucho más interesante la idea de lo extraño, justamente por la idea que conecta con lo real. Cuando nosotros pensamos en el New Weird latinoamericano con lo real, obviamente tenemos que conectarnos directamente con cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo de una u otra forma dentro de nuestros contextos y cómo esa realidad se está modificando desde una mirada. Si nosotros pensamos en cómo el New Weird, en particular latinoamericano, empieza a desarrollarse dentro de lo literario, el gran primer texto es un texto que se llama Pasadizo a lo extraño, es un texto que está en descarga, si no estoy mal, es un texto por el cual se paga en Amazon, pero que es de una descarga más o menos gratuita, o más o menos gratuita, creo que se paga muy poco dinero, y que es una compilación de cuentos que justamente están tratando de revisitar esa New Weird latinoamericano, aunque en realidad es iberoamericano, y que van a ser los grandes autores de este New Weird, o las grandes personas que se van a presentar como los autores que encabezan el New Weird, entre los cuales está Fabio Fernández, entre los cuales está el mismo Ramiro Sanchís, Cristina Jurado, Teresa Mira de Echevarría, o Tepe, la querida Tepe, entonces, la idea es cómo, por ejemplo, este extraño también está centrándose, si bien trae una mirada que tiene que ver desde Lovecraft, es decir, tratar de retomar una gran cantidad de elementos lovecraftianos para reformular ciertas cosas que tienen que ver con América Latina, pensar en que esta primera antología, que es de New Weird latinoamericano, uberoamericano, justamente tiene esta idea de lo extraño dentro de su título, ya nos está diciendo una gran cantidad de cosas del cómo se está mirando. ¿Qué es lo que ocurre en América Latina? No me quiero demorar mucho, realmente, porque me interesa, me interesa muchísimo más la sesión de preguntas y respuestas, perdón, estoy cerrando aquí, ya, perdón, me interesa muchísimo más la sesión de preguntas y respuestas, que yo quiero tomar simplemente dos ejemplos de algo que yo considero grandes ejemplos del New Weird latinoamericano que se han hecho en los últimos años, que son dos novelas, una, Miles de ojos, de Maximiliano Barrientos, autor boliviano, esta es la edición de Caja Negra, pero originalmente fue editada en Bolivia, bajo el sello editorial del Cuervo, y la segunda es Vayasí, de Mariano Pereira Esteban, que ha tenido también dos ediciones. En el caso, tanto de Miles de ojos, de Maximiliano Barrientos, como Vayasí, de Mariano Pereira Esteban, lo que intentan hacer los dos autores es tratar de construir unas formas de concebir lo epistémico o las formas de comprensión del mundo, pero no a partir de las construcciones epistémicas clásicas, perdón, voy a hablar otra vez muy lento, es que me emociono y me parece hablar mucho más rápido, hablar dentro de las formas epistémicas de comprender el mundo que no tengan que ver necesariamente con la epistemología occidental, sino que intentan retomar otras formas de construcción del mundo. En el caso de Mariano Pereira Esteban, tienen que ver con cómo se construye el mundo a partir de los ríos del Paraná, y en el caso de Maximiliano Barrientos, desde los desiertos de Bolivia. Estos dos espacios se convierten en espacios inmensos, grandes, hay algo diferente entre esta espacialidad del New World y la espacialidad de lo que vamos a ver como el terror gótico, que tiene que ver con cómo mientras en el New World pareciera que esta naturaleza amplia, exorbitante, que está llena de paisajes, que está imposible de abarcar, es recorrida por una serie de personajes que intentan develar los secretos que contiene, y esos secretos que contiene conllevan una otra forma de ver el mundo desde los habitantes que están en ese lugar, particularmente en el caso de Bayasi, de Mariano Pereira Esteban. Y en el caso de diferentes tiempos que también habitan estos espacios, en el caso de Miles de Ojos, de Maximiliano Barrientos. En estos dos casos, a lo que lleva el New World, y esto es lo más interesante de lo que se puede construir en Latinoamérica, es una promesa de comprensión que nunca se cumple. Y esto es muy importante. Hay una promesa de comprensión, y lo repito porque creo que es la base importante del New World en Latinoamérica, y es que siempre narrativamente hablando, estructuralmente hablando y literariamente hablando, se le promete, se le augura, se le insinúa al lector que a medida que se vaya a ir avanzando en la lectura, esa forma de comprensión del mundo, que inicialmente pareciera totalmente imposible de tomar, con el tiempo se va a poder comprender. Se promete desde las primeras páginas que hay una forma de comprensión del mundo al final del libro. Sin embargo, a medida que el libro avanza, esas formas de comprensión del mundo, en lugar de resolverse, o en lugar de volverse más claras, o en lugar de permitir una especie de idea de que va a haber una comprensión, o una explicación clara, en lugar de eso, se va complejizando más, y se va entrando más en espacios oscuros, que tienen que ver con religiones, epistemes, mitologías o cosmogonías, a las cuales nosotros no tenemos acceso porque estamos viviendo en otras temporalidades y estamos viviendo en otras espacialidades. En el caso, simplemente para hacer un pequeño, un pequeño, yo simplemente voy a hacer una cosa, cuando esté muy cerca de cerrar mi tiempo, les pido por favor que me avisen, porque yo me emociono y hablo mucho. Entonces, avísenme como, Rodrigo, te estás pasando, entonces ya, entonces me callo. En el caso de Bayasi, de Mariano Pereira Esteban, que es uno de los ejemplos, es justamente un profesor, y piensen lo interesante, observen lo interesante, todo empieza dentro de una universidad y dentro de una investigación sociológica que se está haciendo sobre una serie de fenómenos, de fenómenos que al mismo tiempo son naturales, y al mismo tiempo son sociológicos, en donde se intenta comprender qué es lo que está ocurriendo en una parte poco explorada, histórica, social y críticamente por la academia. Frente a eso, un profesor, dos profesores de la universidad, ahorita no recuerdo qué universidades, intentan comprender qué es lo que está ocurriendo en ese espacio lleno de ríos, llenos de caudales, llenos de espacios de habitantes originarios que no se conocen totalmente bien, y a medida que se va entrando dentro de esta posibilidad de comprender el mundo, lo único que se comprende es que no se puede comprender. Es decir, es una especie de develación de que no existe unas formas de comprensión de esos mundos a través de las cosmogonías, pero con la promesa constante de que sí se va a poder entender. Entonces, a mí me parece que ahí está el centro, igual pasan miles de ojos, es un poco más conocida, no sé si la han leído, pero es buenísima, es una novela excelente, que está dividida en tres partes, en donde Maximiliano Barrientos mezcla ciertos conocimientos sobre automóviles clásicos, grupos de heavy metal y dioses antiguos primigenios que están habitando motores malditos, motores de autos malditos. Entonces, todo esto al final, en una tercera y última parte del libro, se revela como una imposibilidad de comprensión del mundo a partir, ya no del espacio, como en el caso de Bayasi, sino a partir del tiempo. Y este tiempo es, no podemos comprenderlo porque no habitamos esa otra dimensión temporal en la cual nosotros no podemos estar ubicados. Sin embargo, en los dos libros, y esto es lo importante del New Weird, insisto, es que siempre va a haber una promesa de comprensión que no se cumple. No se trata simplemente de que una literatura es así porque es rara, que es como esta idea como muy amplia, sino porque es extrañamiento del mundo a partir de otras formas de cognición, las cuales se nos dice que posiblemente podremos aprender, pero que siempre fallan o que están en un abismo de comprensión en donde siempre se nos está diciendo esto no lo vamos a poder entender porque aquello en donde, y en este caso sí sería muy ficheriano, el caso en donde esté el conocimiento, no hay nada. Donde debería estar la comprensión, hay un vacío. Esto mismo se puede ver también, y avanzo rápidamente, en el cine, y simplemente quería nombrar dos películas que funcionan de manera muy similar, que son dos películas latinoamericanas, que son La Argentina, Muere, Monstruo, Muere, y La Mexicana, La Región Salvaje. En estas dos películas, también, desde un punto de vista muy cercano a lo Lovecraftiano, hay una rarificación de lo real, y en ambos casos ocurre a través de la violencia contra la mujer, que es algo muy interesante para tener en cuenta, y como esa violencia contra la mujer se vuelve monstruosa, y esa monstruosidad de la violencia se convierte como en un monstruo que, por más de que nosotros nos acercamos a la comprensión, nunca se va a poder volver real, digámoslo así, o nunca se va a poder acceder a la comprensión de la violencia como un acto netamente claro o comprensible por nosotros. De la misma forma, para hablar un poquito y adelantar un poquito la idea del... Ah, ok. Para adelantar un poquito la ponencia para hablar un poquito del... Perdón. Aquí, del terror gótico, mira lo que me... ¿Sí? ¿Estamos bien? O ya me corté el tiempo. Veo... Cinco minutos más, ¿está bien, Rodrigo? Cinco minutos. Ok, ok, ok. Perfecto, cinco minutos y paso rápido por el terror gótico, entonces. Me parece muy interesante que hay una novela de Evelio Rosero llamada En el Legero que nosotros podríamos ver en esta última edición de Tusquets, tiene un lugar del que quiero mucho porque yo soy de ese lugar. Es una iglesia que se llama La Iglesia de las Lajas y en la portada la idea de la Iglesia de las Lajas es que es una iglesia que está sobre el abismo. En esta idea nosotros podemos ver que es una iglesia justamente de construcción gótica pero es una idea es una construcción gótica que está rodeada por una gran cantidad de selva, de naturaleza, por un río, etcétera, etcétera y esta construcción gótica en El Legero me parece muy disiente frente a la literatura de Evelio Rosero porque justamente una novela como en El Legero está representando cómo se construye el terror gótico dentro de América Latina. En el caso del terror gótico nosotros lo que vemos es una reafirmación de los motivos del gótico dentro de unos espacios tropicales por decirlo así pero estos espacios tropicales siempre están atados a un lugar, a un espacio, a una casa, a una vivienda. En este caso del caso de El Legero todo está, es una literatura colombiana que está imbuida dentro de la violencia colombiana, es decir, el conflicto colombiano, secuestros, asesinatos, etcétera, rodean como un halo de terror este espacio de lo gótico que es justamente el de una iglesia que acá se representa dentro de lo gótico pero que es una iglesia que tiene todos los elementos clásicos de la reconstrucción de lo gótico. Lo mismo va a pasar con dos novelas pero esto de la construcción de la casa o del lugar va a ser muy interesante porque ya en otros libros como en el muy conocido Las Voladoras de Mónica Ojeda y en un libro que me parece increíble que es muy bueno y que lo recomiendo infinitamente que se llama De un Mundo Raro de la ecuatoriana Solange Rodríguez Pape que juega muchísimo con la idea del terror gótico lo que hace es que esa casa o esa iglesia o ese lugar justamente se desplazan hacia un lugar mucho más amplio que es el lugar de la montaña o el lugar de la naturaleza o el lugar de la jungla o el lugar del volcán. Entonces lo que se hace en el momento de América Latina pasar desde el terror gótico la tradicional europea hacia un terror gótico latinoamericano es justamente trasladar el espacio de la casa que es el espacio más importante para el terror gótico desde el espacio cerrado de los castillos por ejemplo o incluso ese terror gótico que veíamos en Evelio Rosero con la iglesia hacia un espacio más natural que tiene que ver con el trópico la selva la jungla la montaña el terror etcétera eso lo hacen por ejemplo Slange Rodríguez Pape y Mónica Ojeda en estos dos libros sin embargo la casa sigue siendo un lugar importante para este terror latinoamericano pero ya no es la casa ya no es la casa la casa cerrada como la casa encantada solamente sino que son casas gigantes que justamente están atravesando que están atravesando justamente la casa como una encarnación de una tradición familiar y de una tradición familiar que tiene que ver con las formas de colonización que se han sufrido en América Latina es decir ya la casa gótica no está representando el gótico del el gótico clásico de los castillos sino que acá está también atravesado por una serie de elementos de elementos del capital en donde justamente está representándose ese terror del poscapitalismo ¿no? ese es el caso de las grandes casas de las grandes familias con los grandes nombres en libros como el que ya ha nombrado nuestra parte de noche de Mariana Enríquez o el Mexican Gothic de Silvia Moreno García pero habría que pensar también y quisiera cerrar con este tipo de cosas en volver a pensar qué tipos de casas terribles se están construyendo y es justamente una lectura que volviendo a Ramiro Sanchís hace en el momento en el que ve la casa de encanto y la idea es qué tal si nosotros podemos ver la casa de encanto a partir del lente del terror gótico es decir es una casa que tiene absolutamente todas las características que tiene el terror gótico tiene un sótano tiene como augurios tiene una gran cantidad de elementos sino que es pasado a través del filtro de Disney digámoslo así y ese filtro de Disney convierte la casa encantada en una casa buena sin embargo si nosotros observamos la estructura misma del terror gótico y nosotros vemos encanto como una casa de terror gótico lo que nosotros podríamos ver es justamente cómo ese terror gótico se configura ya a partir de una identidad latinoamericana como el espacio de la familia y un espacio de la familia como pasa en nuestra parte de noche o como pasa en Mexican Gothic como un apellido el apellido de la casa se configura como el terror gótico y cierro con la última filmina porque ya sé que estoy como cortito de tiempo entonces simplemente quería dejar ya que puse dos películas antes cuando estaba hablando del New Weird me parece también importante hablar de la incursión del gótico tropical como un género que en 1980 ya estaba siendo analizado por una serie de autores entre los cuales se encuentran Andrés Caicedo que hizo un corto y es como el escritor más reconocido de esta generación que hizo un corto que se llama Miguel Ángel y Angelita pero que está mejor representado en tres películas de este grupo de Cali que se llama y quería nombrarlo también porque son colombianos que son Luis Ospina y Carlos Mayolo en esta trilogía de películas Pura Sangre del 82 Carne de tu carne del 83 y La mansión de Araucaima del 86 que La mansión de Araucaima está basada en un cuento de Álvaro Mutis que justamente es como tiene un subtítulo que es justamente terror en la selva o terror gótico terror tropical en donde justamente los espacios selváticos y tropicales funcionaron como espacios del terror me parecería interesante retomar todas estas cosas que se están haciendo desde los 80 para pensar que si bien el terror gótico es algo que está funcionando actualmente como un nuevo movimiento literario ya desde la década de los 80 venía trabajándose en un caso del cine con estos tres con estas tres películas que yo recomendaría infinitamente ver igual pero me interesa más dejo ahí porque tenemos a Inés también y me gustaría también muchísimo charlar y con preguntas y respuestas perdón por el tiempitito que me demore de más listo muchísimas gracias perdón por lo rápido y gracias gracias Rodrigo entonces antes de presentar a Inés solo quería escucharme contigo porque no leí tu sembraza pero voy a leer un poquito de ella para que sepamos a quién escuchamos lo siento a los que están escuchando esto de la edición de su computadora Rodrigo Estivas tiene un PhD de literatura es investigador independiente de los estudios universitarios y político literario ha publicado varias antologías entre ellas el importante el tercer mundo después del sol en el 2001 fue ganador de la veja de investigación de artes 2020 con la investigación en nuestro caso de 50 publicó el libro este año cuerpos luminares y de otras dimensiones con Filomena Edita también es editor general de edición del vestigio editorial con la que ha publicado más de 20 libros de literatura extraña sin traducción y móvil entonces ahora voy a presentar a Inés Inés Ordiz is assistant professor of literature at the university of business education in madrid, spain she holds a phd in modern languages from the university of lenoa with a specialization in comprehensive gothic literature of the americas she has worked at the college of the holy cross the university of washington and the university of sterling she is author of multiple articles and book chapters focused on the manifestations of fantasy and horror in the americas with special attention to gothic and gender in latin american literature she is the co-editor of the volumes latin american gondek in literature and culture it's a productor of rottledge en aquelable de cuentos antología de terror solito escrito por mujeres entonces bienvenida Inés y te escuchamos muchas gracias thanks very much tengo una pequeña presentación para compartir con ustedes estoy mirando a ver si consigo hacerlo pueden ver eso bien si ok si pero si puede eso gracias mi problema um well first of all i would like to thank uh professor tobin steven for this kind invitation to participate today in this symposium and also congratulating him for putting together such a fantastic line up um of academics and writers i feel i feel humble uh being here with everyone i would also like to stress that obviamente hablo español estar encantada de contestar sus preguntas en español podemos tener una conversación al final en esa lengua la única razón por la que mi presentación está en inglés es porque as requested by the organization of the symposium um what i'm going to talk about today is a kind of a summary of a chapter that i co-wrote and published with my friend and admari colleague um Sandra Casanova Vizcaino and that's published in the Palgrave Handbook of Contemporary Gothic so if you're um curious uh if whatever essay is not enough today you can always go to the source and read us there um so i'm just going to start because i don't want to to go over time um so in his introduction to the influential antología de la literatura fantástica Jorge Luis Borges defines the castle of Otranto as a representative of a tedious genre of castles spiderwebs storms and bad taste this judgment summarizes the canonical view of gothic and horror literature and latin american criticism during the larger part of the 20th century a rejection that in many cases had more to do with terminology than with a dismissal of gothic ones the anthologia includes short stories featuring vampires ghosts and old castles although associated with the gothic in european countries and in the united states these were branded motifs of fantastic literature in latin america other forms of non-mimetic representation some of which will be thoroughly discussed in the symposium thankfully were also rejected during the 20th century in favor of a focus of magical realism and or lo real maravilloso como yo saben was defined by Alejo Carpentier as a literary representation of latin american and caribbean beliefs identities and relationships with reality more contemporary literary critics and writers such as emil boleck lois parkinson samora and wendy v faris among others have pointed to the artificiality of the connection between magical realism and natal american identity some others like angel esteban and jesus mondoya juarez have also claimed the need to carry out more inclusive analysis of latin american literature that go beyond artificial conceptions of nature and begin considering the multi territorial realities of literary products in the current era it is not my intention today to make a value judgment of the use of terminology whether we use terror or the focus on one type of literary criticism over another nonetheless i do believe that an understanding of the gothic as a mode that is possible and definitely present in latin american fiction as we have seen thanks to professor vasila's presentation so the presence of the gothic in latin america does not attempt to reject or obscure other readings of regional fiction but rather aspires to advance and enrich criticism by considering new tools to examine existing cultural products following similar premises there are some critics who have been increasingly centering their attention in latin american gothic literature and film some of these works include the books by marina or medel perstefanet brown gabriel cair rodriguez carmen serrano ilse busing and 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 myself among many others some of these critics and i include myself here understand the gothic as a mode of representation rooted in local realities and histories that mirror different processes of modernization including but not limited to colonization and occupation formation of nation states and after independence and the failure of national projects that lead to violence and inequality I will be quoting many of these academics today so my talk today is offering an overview it's a very brief overview I had to cut out a lot here but an overview of some of the author's themes and tropes which have been studied as gothic in recent criticism my analysis does not intend to become an all encompassing theory of Latin American Gothic not sure that can be done at all but I do plan to talk about some fictions that in my opinion and in the opinion of the co-author of this of this work represent the different ways in which Latin American authors have recently engaged with the gothic imagination mostly in the 20th century and the beginning of the 21st the full chapter from which this talk is condensed includes the analysis of three of the most canonical monsters we talk about zombies cannibals and vampires but due to 10 restrictions today I will be focused on the latter so vampires Latin American vampires already make an appearance in the 19th century particularly in the context of the modernista movement as Carmen Serrano discusses in her work this is not surprising if we take into consideration the European roots of the source of inspiration of the modernista authors that is French symbolism the Pernasian movement and some authors from the US which included Edgar Allan some examples of the appearance of this myth in 19th century modernista prose include among others the short stories Hanatopia by Ruben Darío Vendetta by Fabio Tiallo El Armadón de Plumas and El Vampiro by Horacio Piroga Vampiras by Clemente Palma and El Vampiro by Freeland Turcio by Freeland Turcio These works reproduce to varying levels the quintessential elements of 19th century European and North American vampires from the female vampires described as supernatural femme fatales to the terrifying ambiguity generated by the possibility of life after death contemporary Latin American vampires so more modern ones reflect a postmodern response to 19th century European Gothic paradigms whereas some authors approached the vampiric myth from a parodic perspective others reproduced easily recognisable motives of vampire fiction that reflect the intertextual conversation established with the Gothic tradition these fictions reappropriate characters scenes and key passages of well-known vampire narratives to displace them transpose its main elements and in some cases and using Elzcalle Rodriguez theoretical background tropicalize them examples of these processes are the creative appropriation of Dracula's voyage to London in the ship Demeter in the novelas El viaje que nunca termina by Peruvian author Carlos Candelón Fajardo and La Ruta del Hielo y la sal by José Luis Zarate from Mexico Zarate is the most obvious homage of Brownstoker's Dracula since it includes a direct translation of the extract from Dracula containing the Demeter log book this extract which details a horror of the captain's last days as he experiences the strange events that make his crew slowly disappear is combined with Zarate's own contribution which are excerpts from the captain's diary in it in the diary the captain narrates his obsessive sexual desire for the sailors of the ship who after being bit by Dracula come back from the dead in search for his blood the predatory desires of the captain are described in a way that makes them parallel to the vampires craving for blood reducing the men to the basic instinct and emphasizing the monstrosity of both men and beings literary vampires as you know are often described in literary and literature and criticism as citizens of the world they are figures who are not bound by national frontiers and are therefore related to travel in a broad sense as entities that transgress many boundaries such as life death human animal known unknown present past life I think I said that one already vampires are thus bound to destabilize limiting conceptions of time and space this is undeniably true of Dracula and it becomes a defining factor of the main protagonists of Adriana Díaz and Caesar vampire novel La Sed which was original published in 2001 but I know that it's going to be republished soon I think a different editorial company picked it up so the novel tells the story of Sandra a young Mexican woman living in Veracruz who's seduced bitten and turned by vampire Samuel they embark on a trip that takes them sailing around the world going back to this idea of vampires as travelers the novel is focalized through Sandra and Samuel's perspective which allows the reader to be familiar and empathized with the feeling of the vampires which mimics a process that humanizes the other by granting it a voice and illustrates the late 20th century evolution of the vampire met permanent by Anne Rice in English literature written in English La Sede exemplifies a type of contemporary literature written in Latin America that aims to explore universal topics beyond conceptions of nationhood and national identity the vampire in this context becomes the perfect representation of a gothic subversion of these limits Mexican writer Carmen Bullosa Isabel included in the volume of short stories Prozarrota from 2000 also engages in an intertextual dialogue with this global gothic tradition the gothic elements included in the story are mixed with motifs and tropes from erotic literature and melodrama which create a postmodern poor manteau that deconstructs literary genres and narrative devices the line differentiating reality and fiction is constantly put into question by the righteous proclamation that the story is true and I quote is happening right now Boggiosa's main character transforms into a vampire after her partner breaks her heart as a vampire Isabel leads a chaotic existence defined by sexual encounters and murder spreading a deadly plague which kills thousands of people in Mexico City and around the world Isabel becomes a monster who serves her own sexual pleasure but also a romantic heroine with a broken heart the challenge to heteronormative converting Isabel puts forward a model of pansexuality that breaks within post-discency of the body in the context of patriarchal societies the subversion of the story has also been interpreted as a critique of the failed discourses that fueled the creation of Mexican identity in the 20th century and to social inequality considered by many critics among which is Ricardo with Diego Mouat as the most gothic of all major Latin American writers it seems necessary to include Carlos Fuentes in any discussion of this note in Latin America Fuentes 2004 literary interpretation of Dracula is moreover one of the best known contemporary Latin American literary vampires Vlad narrates the story of Vladimir Raku an aristocrat from the Balkans who wishes to move to Mexico city which according again to exemplifies the de-territorialization or the putting out of place inherent to the tropicalization of the Gothic Vlad is in fact a reinterpretation of Dracula with a Mexican tone which acts both as homage and a parody not only of Stokas original but also of his multiple adaptations to the big screen of other literary and cinematic vampires and of the historical context that allegedly inspired the myth so like some film adaptations of the story including Coppola's Russian Francis Coppola's Russian Fuentes' novel evokes Vlad Teppes as a historical figure Vlad like Coppola like Coppola's Dracula wears an embroidered long robe and never drinks wine he also owes his boldness bright white skin and long glassy to the vampire put into screen by F.W. Murnau and Werser Herzog as in the case of Isabel Vlad becomes a pastiche of historical accounts and intertextual references to the Gothic tradition and the horror genre with the Mexican twist the different portrayals of the vampire that I have discussed very briefly today update this timeless creature and imbued with local elements exemplifying some of the transnational movements of cultural products that define in my opinion the Latin American Gothic I move on from vampires and the final part of my talk today is called New Directions or New Directions in Gothic Horror and I think this is going to overlap with what Professor Bastidas was talking about earlier and I would be very interested in engaging in a conversation regarding what I see as new directions as well so whereas it is hard to anticipate what literary cultural productions in Latin America and Caribbean countries might be heading towards it is easy to observe that many 21st century Gothic fictions of the continent seem to reflect a self awareness of the transgressive possibilities of the Gothic mode or of the terror of terror in many cases many Latin American Gothic writers are avid readers of Gothic literature from different world traditions most of them moreover are aware of the possibilities of the mode to question and criticize local realities a critical perspective and an awareness of a global terror and horror tradition is combined here with an interest in reflecting local system of oppression and social and ecological injustices going back again to what Professor Bastidas was saying examples of this type of fictions include among others and again there are many some of them some authors have been already mentioned like Ojeda Rodríguez Pape or Moreno García but the two authors that I'm going to talk about are Mariana Enriquez Las cosas que perdimos en el fuego and Samantha Sueblin Distancia de rescate I would also like to mention that when Sandra Casanova Profesor Casanova Vizcaína myself started writing this chapter or the chapter in which this talk today is based on it was 2018 so the translation into English of both these texts have just come out in the past four years since these texts were translated into English both both authors have received a very well deserved international recognition as you know and a lot of critical attention which complements what I'm going to be talking about today so one very clear example of contemporary authors self awareness this self awareness that I was talking about earlier on when writing gothic fiction is Mariana Dicke's proclamation that with her writing she is and I quote creating a new tradition of Latin American horror that is laying the foundation for new horror folklore that reflects Argentinian local issues this is particularly relevant if we take into consideration the worldwide recognition that the author obtained after the publication of this volume now translated into several languages her stories tackle different societal problems from a fiercely critical perspective the short story no flesh over our bones for instance attempts to take the conversation about mental health issues outside of the medical discourse by focusing on a woman who falls in love with her skull this macabre romance reminds the reader of the common graves opened during the Argentinian military dictatorship a historical event that still haunts those from the younger generation as well as many of Enrique's characters this is a case also of the adolescent girls of the inn La Osteria a powerful story that combines this haunting of the conscious past with the fears associated with a queer coming of age the horrors of poverty are intertwined in many of her stories I'm not going to go through all of them one by one but they are intertwined specifically with that ecological perspective which was also mentioned earlier on in under the black water bajo el agua negra a story in which the pollution of the river in Buenos Aires hides a lot craft and water monster that feeds and sacrifices from poor local neighborhoods things we lost in the fire the story that gives name to the volume on the other hand adopts a feminist perspective to explore the horrors of inequality and violence against women and group of Argentinian women in the story decide to start burning themselves to protest a growing wave of femicides and the standards of beauty that oppress them the year 2015 during the time of writing witnessed the foundation of a fourth wave of grassroots feminist movement which was started by a collective of artists journalists and academics in Argentina but has spread across several Latin American countries and which femicides the inequality of gender roles and gender pay gaps sexual harassment and objectification and defending the legality of abortion and transgender rights understood within this context within this social context Enrique's story can be considered as the literary representative of this contemporary feminist criticism which goes beyond social movements exemplifies exemplifying the transgression that I have been mentioning which is explored throughout the gothic mode Sweblin's favorite dream on the other hand also tackles issues of environmental degradation using an intensely claustrophobic mode of narration which reproduces growth tropes such as the anxieties of motherhood fear of death the possibility of life after it and the interconnection of present and past the novel tackles a critical stance against the use of carcinogenic agrochemicals used in crop fields in the rural areas of the country commercialized by companies such as Monsanto which are having disastrous consequences on the health of the inhabitants of these areas in the novel and as in some of Enrique's stories their source of terror is intrinsically connected to the deadly consequences of raw capitalism capitalist enterprise for the disadvantaged in this regard both Sweblin and Enrique's fiction represents one of the consequences of contemporary Latin American Gothic which is a self-aware use of the mode as a subversive tool to interrogate and criticize the contemporary status quo and systems of oppression and I want to conclude so we can start that conversation by saying that the texts that I have included today constitute some of the most salient examples of the different ways in which Latin American Gothic has understood and represented monstrosity by making this monstrosity visible Gothic narratives are able to draw attention to local realities that represent the consequences of uneven relationships between the centers of political and economic power and the Latin American periphery the Gothic thus becomes a recurring fictional tool to express the anxieties of the past and the present in Latin America through its constant appeal to the grotesque fear and the uncanny as well as in the use of fragmented complex and hybrid narrative forms the mode proves to be deeply engaged deeply ingrained in the Latin American literary imagination the new directions that the Gothic is taking in the region moreover point towards an increasing trans nationality of its forms and topics these forms I believe will continue reflecting the social and cultural richness of Latin American countries while also speaking of their common histories and thank you for being here and listening today and I'm looking forward to having a conversation with everyone thanks very very long thank you we have some time for questions and answers I know there's already a few questions in the Q&A session should we be doing there I think if anyone wants to ask a question especially from back there if you can come up to here if it's slightly involved question that would be ideal does anyone have a question or do you want to go with the Q&A maybe we can begin with the questions that are over there I know Rodrigo was beginning to is thank you want to read I can read yes it is a question for Rodrigo thank you thank you for the recorrido of some of the of the the literature latino-americana my question is a two questions one in referencia to the larga tradition of the literature latino-americana especially in relation to the literature fantástica how is the relation with this tradition and the literature of the second what is the importance of the pastiche or a sampling of the culture popular and the history and tramas of these novelas so Rodrigo for you hello how are I think I Jorge after this I I is referring to this so I I think I can I thank you thank you it it was incredible the exposición I remember the book of the luis zárate and threw the nose of the punta record that fabulous novela of the ruta of the lisa sars I think I think I leave the pastiche to you in to answer but Pero me parece interesante la forma en la que se puede pensar el fantástico, por ejemplo, dentro de América Latina en relación con el New Weird, porque básicamente, y a mí me parece muy interesante que el New Weird, yo insisto en la promesa de la comprensión del mundo a partir de unas construcciones epistémicas posibles en las cuales lo fantástico, muy más apegado a la idea de la fantasía, por decirlo así, no está pegada. Ahora, pensemos, y retomo, ya que puse ahí a la casita de encanto, pensemos en otra pregunta que está ahí, que tiene que ver con el realismo mágico, y tiene que ver con que el realismo mágico está mucho más apegada a zonas, perdón, voy a hablar un poco más despacio, está, yo hablo muy rápido, perdón, está mucho más cercana a construcciones que tienen que ver con cosmogonías, o construcciones que tienen que ver con formas míticas de comprender el mundo, lo cual lo haría mucho más cercano al fantástico. En el caso del New Weird, hay una promesa de comprensión, y esa promesa de comprensión para mí es el centro de absolutamente todo, que no la tiene el fantástico. En el fantástico se está entrando a un mundo, perdón, que no tiene la fantasía. La fantasía se está entrando a un mundo en donde se están aceptando cierto tipo de reglas y de normas a partir de ciertas cosmogonías que no se explican, sino como elementos míticos. Estoy hablando de la fantasía, no del fantástico. Entonces, en muchas ocasiones, lo que ocurre con la fantasía es que la fantasía te entra a un espacio de lo cosmogónico que no te permite la entrada a una posibilidad de comprensión científica de lo real. ¿Qué pasa? Cuando me refiero a lo científico, eso científico puede ser construido a través de diversas formas en las cuales uno concibe esa ciencia. ¿Por qué el New Weird parece tener como tanta aceptación dentro de lo latinoamericano? Y es justamente porque esas otras formas de las que, por ejemplo, que para mí es un gran ejemplo que desde los años 80 o Aventura de Sousa Santos, está conllevando como la idea de las epistemologías del sur como formas de comprensión en donde justamente el New Weird tiene lugar. Y tiene lugar ahí porque se tiene que pensar la epistemología del sur como unas posibilidades de comprensión que nunca se van a poder lograr, pero que sí se van a poder al menos describir o al menos vamos a poder comprender en su imposibilidad de ser explicadas. No sé si con lo que dije me confundí más la pregunta o la respondí un poquito, pero a mí me parece que lo importante aquí del New Weird, diferente a la literatura fantástica, es que se devela la incomprensión del mundo justamente porque estamos en una epistemología en donde nosotros no podemos abarcar porque no estamos adentro. Y a mí me parece que ahí es donde se rompe un poquito esa tradición del New Weird y de lo fantástico y es en la develación de la imposibilidad de comprensión del mundo. ¿Y cómo se hace eso? A través de mostrar un mundo, dar una promesa de comprensión, pero desplazarla tanto hasta que se llega a comprender que ese desplazamiento es justamente la finalidad. Es decir, la comprensión del mundo se nos alarga tanto que en el camino de intentar comprender nos damos cuenta que nunca será posible hacerlo y eso es finalmente el centro del New Weird. Y ahí creo que es el click que hace con lo fantástico. Pero bueno, me quedo ahí para darle la palabra a Inés para hablar sobre el pastiche. Gracias, Rodrigo. Gracias por las preguntas. Me parece una pregunta excelente. ¿Cuál es la importancia del pastiche o el sampling de zonas de la cultura popular o mediática en la construcción de las historias? A mí me parece que tiene una importancia excesiva. En muchísimos de estos textos de terror gótico encontramos muchos elementos tanto de la cultura popular pero también de otros textos más canónicos de la literatura gótica que han sido traducidos a otras lenguas y que de alguna manera se recogen y se reapropian y se utilizan en muchas maneras de esta forma de la que hablaba que es obvia y además es tan obvia que es casi como un comentario a cómo funcionan esos elementos en la ficción o a cómo han funcionado esos elementos en la ficción. El gótico desde los orígenes siempre fue un modo que jugó mucho con esto. Jugó con mezclar fuentes, con mezclar fuentes de inspiración, mezclar tiempos, romper límites, romper fronteras entre cosas. Entonces no es sorprendente que a la hora de ver cómo funciona el gótico en la posmodernidad se utilice mucho este pastiche y esta presencia tanto de otros textos como de elementos de la cultura popular. Quizás uno de los mayores ejemplos es la increíble presencia que tiene y la increíble influencia que tiene Stephen King en la literatura de terror gótico en Latinoamérica y también en España. Entonces, que es un autor que también trabaja mucho con elementos de la cultura popular. No sé si he respondido, pero bueno, es mi opinión. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, vamos a escuchar a Enoli. Ah, sí. Ahí está. Está bien. Simplemente hablar. Sí. Hola. Bueno, muchísimas gracias, Inés y Rodrigo. Ha sido un placer escucharlos. Yo tenía una pregunta o quisiera que ustedes hablaran un poco más sobre la presencia de Lovecraft en América Latina y el significado de él y su obra cuando pasa la frontera. Porque obviamente es una piedra de toque en la literatura anglófona, pero dado el contexto diverso en América Latina con todas estas otras referencias, estas otras tradiciones, ¿qué función cumple ahora? Sea en el New World, sea en lo raro, sea en lo gótico. Dejo a Inés que conteste primero que yo contesté primero la vez pasada. Gracias. No puedo hablar sobre toda la presencia de Lovecraft, evidentemente, en toda la literatura latinoamericana. Puedo mencionar cómo funciona específicamente en el cuento de Mariana Enríquez que mencioné, en el que ella lo utiliza como un monstruo que se convierte en un eco-monstruo, se convierte en una manera de reivindicar, una manera de poner sobre la mesa la polución que está sufriendo el río Riachuelo en el sur de Buenos Aires. Imagino que habrá otras instancias en las que también se utiliza la presencia de monstruos lovecraftianos de esta manera. Sé que hay numerosos homenajes también, quizás Rodrigo sepa más de esto que yo. Pero te puedo mencionar el trabajo de Antonio Alcalá que trabaja en el Tecnológico de Monterrey, que sé que es un admirador de la literatura de Lovecraft y que también trabaja con el gótico latinoamericano. Y estoy segura de que una búsqueda rápida de su trabajo puede arrojar más luz sobre este tema. Gracias, gracias Inés. Habría que pensar, hay una especie de dualismo entre la forma en la cual Lovecraft fue publicado y la forma en la cual estuvo llegando a América Latina. Y es que Lovecraft fue publicado en Estados Unidos dentro de estas ideas de las revistas del Weird y posteriormente también fue muy conocido en América Latina a través de este tipo de publicaciones que son mucho más populares de papel barato con publicaciones que no fueron académicas, caras, etcétera, sino que tuvieron un acceso como muy inmediato al público popular. Entonces, eso de cierta manera permitió que la literatura de Lovecraft tuviera como una especie de lectura popular y generalizada y que se pudiera fácilmente retomar dentro de América Latina. Principalmente por dos cosas y esto es algo que se puede ver no solamente desde los primeros textos de Lovecraft que aparecieron, no sé, a mediados del siglo XX, sí, o sea, con inspiración Lovecraftiana que empiezan a aparecer a mediados del siglo XX en América Latina a través de los grandes dioses primigenios de los que habla Lovecraft, sino también porque hay una representación dentro de estos dioses primigenios que lo conecta mucho con lo natural. Es decir, hay una especie de encarnación de estos dioses ya no solamente dentro del lobo, dentro de los espacios urbanos como tal, sino que hay una encarnación o una relación muy cercana entre estos dioses los lovecraftianos y el espacio de lo natural, cosa que aquí en América Latina caló muy bien, básicamente porque el lugar al que podían llegar estos dioses eran justamente lugares oscuros, ominosos, relacionados con la jungla, relacionados con espacios que se tienen que habitar o que son pueblos perdidos en la mitad de la nada, digámoslo así, en donde ocurren cosas raras que en el caso de Lovecraft eran Arkham, etcétera, etcétera, y que aquí en América Latina también se podían representar como lugares, espacios, pueblos, lugares, que estaban muy del lado de aquello que estaba enclavado dentro de la naturaleza. Entonces, las reescrituras que se han hecho de Lovecraft, que tal como Inés en algún momento nos estaba comentando sobre, se han hecho una gran cantidad de antologías últimamente, pero también unas reescrituras, el caso de Mariana Enrique me parece como clásico en toda la novela de nuestra parte de noche, uno puede ver que ella lo que está haciendo es una serie de reescrituras de diferentes formas en las cuales se ha escrito el terror, entonces hay terror tipo Stephen King, hay terror tipo Lovecraft, hay terror tipo, no sé, folk horror, etcétera, etcétera, pero que es una serie de reescrituras, yo leo nuestra parte de noche de Mariana Enrique que es como una especie de gran historia narrativa de los diferentes géneros del terror y cómo se entrelazan y se unen, pero también, no sé, aquí en Colombia hay un libro, por ejemplo, que se llama El diario de Tony Flowers, de un autor que tendría que buscarlo, ahorita no me acuerdo bien, voy a buscarlo, tengo otro computador aquí al lado, entonces voy a buscarlo en este otro computador, en donde justamente lo que está es un libro relativamente de Octavio Escobar Giraldo, que es un libro relativamente nuevo, en donde también del 98, el cual lo que hace es retomar las historias de Lovecraft y reubicarlas dentro de la ciudad de Medellín, entonces yo creo que la conexión clara entre Lovecraft y el New World o el terror gótico en América Latina justamente apunta a la idea en que esos dioses primigenios dentro de un punto de vista ominoso, grande, casi que como una especie de entes gigantes que están poblando, tiene una representación muy clara con lo natural y lo que ocurre aquí tiene que ver justamente con ese retomar la naturaleza, la jungla, la selva y estos espacios de la naturaleza como formas de dioses primigenios que permiten de una u otra forma pensar el terror desde ese lugar Lovecraftiano, ¿no? Actualmente si hay como Lovecraft está muy, muy, muy presente sobre todo porque muchas personas sobre todo al inicio del New World vieron el New World como una especie de reescritura en clave Lovecraftiana de los mitos clásicos americanos. Entonces, hay como una gran cantidad de visiones sobre eso. Bueno, pero sí, no, no me alargo más, yo me emociono y hablo mucho. Entonces, corto ahí. Gracias, tenemos tiempo para tal vez una o dos preguntas. ¿Quieres que vayamos al Q&A? Bueno, David, bueno, viene, tiene David, ¿tú sí te preguntaste algo? Ah, Rodrigo, oye. Bueno, a los dos. Este, yo tenía una pregunta acerca de, bueno, los dos hablaron algo del realismo mágico, ¿verdad? Y me parece que hay como un un binario implícito que están estableciendo entre entre el realismo mágico y luego literatura gótica, ¿verdad? Pero me pregunto si este binario realmente es tan fuerte, ¿verdad? Porque los dos me parecen ser modos. Este, y pienso sobre todo en, por ejemplo, Carlos Fuentes que mencionaron, mencionaron su novela Vlad, pero me parece que otros escritos como, por ejemplo, Aura, o por ejemplo, hasta Jack Mall, ¿verdad? Parecen, parecen, este, por un lado tener elementos mágicos realistas y por otro lado tener estos elementos góticos y quería saber si puedan hablar de o indagar esta división entre el realismo mágico y lo gótico. Voy, ¿quieres Inés? Yo tengo una respuesta a esto, entonces, Inés, por favor, por favor. Si quieres, no pasa nada. No, 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 por favor, por favor, primero y mientras tanto pienso. Ok, gracias por la pregunta, David, un saludo, un placer saludarte. Es un tema sobre el que he trabajado un poquito y está también mencionado en el capítulo desde el que saqué la charla de hoy porque es, es, yo creo que se puede, que ambos modos pueden aparecer conjuntamente. De hecho, la académica Lucy, Lucy Armitz, trabaja sobre, ha trabajado alguna vez, ha publicado cosas sobre el gótico en novelas que se han, que se han considerado tradicionalmente novelas pertenecientes al realismo mágico. Lo único que, que no sé muy bien cómo, que no sé muy bien cómo teorizar o cómo acercarme a ello es el hecho de que se dice que el gótico pretende que el elemento sobrenatural o el elemento extraño que aparece en la realidad cotidiana genere miedo mientras que se entiende que el realismo mágico es un modo en el que se asume ese elemento como natural. Entonces, es difícil casar esas dos, esas dos, esas dos maneras de ver el elemento extraño. Pero, yo creo que se pueden hacer lecturas góticas de ficciones que pertenecen al realismo mágico y el ejemplo de Encanto es una de ellas y que también se pueden hacer lecturas desde el realismo mágico de ficciones que son góticas. espero que Rodrigo pueda decir algo más a este respecto. No, no mucho, realmente. No mucho, estoy totalmente de acuerdo con Inés que tiene que ver con, hay ciertas estructuras que parecieran que funcionan y sobre todo en el caso del gótico la idea de las grandes familias que están como representando una historia de un país, estoy pensando no solamente pues obviamente en Cien Años de Soledad como realismo mágico, como ese gran ícono del realismo mágico sino también con textos incluso de Mario Vargas Llosa y bueno, textos de Carlos Fuentes etcétera pero hay algo que a mí me me tiene como un muy claro que siempre me causa un poquito de ruido y tiene que ver con que el realismo mágico definido como realismo que tiene un adjetivo que es mágico me causa ruido porque, bueno, yo soy alguien que he estado leyendo todo el tiempo como literatura de terror, ciencia ficción, fantasía y cuando yo leo estas obras del realismo mágico yo prefiero yo prefiero como quitarle ese mote del realismo y decir básicamente que el realismo una novela como si nos dice Soledad es básicamente fantástica es decir, para mí forma parte de la literatura fantástica así como también el gótico del terror forma parte de la literatura fantástica y eso las hermana aún más y digamos borra una especie de diferencia como si el realismo mágico fuera una especie de legitimación de literatura fantástica que como es buena se le pone otro nombre y se le pone un nombre que está relacionado con el realismo entonces hay como una hermandad muy cercana entre esto si nosotros pensamos el realismo mágico no como esa legitimación de la literatura fantástica sino como una literatura efectivamente fantástica no como un realismo mágico que ha sido legitimado sino como literatura fantástica quiero decir en donde las hermana muchísimo más con el gótico y nosotros podríamos de cierta manera unir en ese campo a través de una mirada tal como dice Inés de poder leer por ejemplo insisto en nuestra parte de noche porque me parece que es como el caso paradigmático de la familia la casa que está atravesando una historia y que se podría leer estructuralmente como nuestra parte de noche puede equipararse estructuralmente a una novela como Cien Años de Soledad o a Encanto para mantener el trío ahí entonces yo diría que sí hay como muchos elementos siempre y cuando como empecemos a ver al realismo mágico como el término como un término de legitimación académico de cierta manera y editorial y quitar ese término y convertirlo en literatura fantástica podemos encontrar como elementos de coincidencia mucho más fuertes y mucho más elaborados entre este gótico y este realismo mágico pues muchas gracias Rodrigo y Inés desafortunadamente no tenemos ya más tiempo para las preguntas pero vamos a tomar notas de las que están en el Q&A para eventualmente pasárselas para ver si hay alguna respuesta pero entonces muchas gracias gracias por estar en la primera sesión y entonces nos estaremos viendo en las siguientes sesiones muchas gracias a Rodrigo Inés muchas gracias Miguel en serio que gusto verte de nuevo Miguel es una alegría inmensa y muchísimas gracias a todas las personas en UCLA y gracias por todas las cosas y las preguntas y por todo el simposio y todo el antropos en surviving es emocionante realmente Rodrigo nos vemos mañana también para Colombia ¿verdad? Sí, sí nos vemos mañana también igual voy a estar acá pendiente todo el día así que por ahí estarán mis preguntas ok gracias muchas gracias